La segunda temporada de la peste se diferencia fundamentalmente en que ya no la vive un personaje enfermo. Una serie de acontecimientos. Mateo deja atrás esa depresión y encuentra de nuevo una luz. Tenéis que salir de aquí, tenéis que iros. Vuelve a tener fe en el hombre y en sí mismo. Y eso tinta, digamos, de alguna manera esta segunda temporada y le da un enfoque mucho más luminoso. En la primera temporada Sevilla era una Babilonia. En esta segunda temporada es la Gran Babilonia. Lo fundamental es que la enfermedad ha desaparecido y la ciudad ha vuelto a tener el antiguo esplendor que tenía. El imperio está en su máximo apogeo. Vivimos un momento de optimismo económico y de riqueza absoluta. Esta ciudad nunca ha sido tan próspera. ¿Próspera para quién? Pero hay algunos que están empezando a ver que la decadencia es posible. Toda cara tiene su reverso. Subrayamos de un modo más en esta segunda temporada el valor de la corrupción, el valor de lo corruptible. A lo que usted llama orden yo lo llamo corrupción. Y no voy a permitir que mi gobierno sea corrupto. La temporada habla mucho sobre el poder, el poder fáctico evidente que hay en la ciudad. Y sobre todo el poder de la economía sumergida, los que se organizaban por debajo de la ley. La mafia en la segunda temporada de la peste tiene una escuela antigua. Me parece interesante cómo la mafia empieza a descubrir que es igual de potente, igual de fuerza, aliarse con el poder político y gobernar de otra forma. ¿Qué manda? Antes Márcel que ha llevado, eso dice. Esta ciudad es como un péndulo, va por racha. Ahora manda a usted, pero cambiará. Aun siendo un thriller, el género lo comparte con la primera temporada, probablemente esté mucho más pegado al cine de aventura, al cine de acción. Creo que es una forma fantástica de conocer de dónde venimos y quiénes somos. Por medio de unas historias muy, muy, muy entretenidas y por medio de unas imágenes incontestables. No, 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 no.